América Me dicen el marido, borracho y parrandero Porque llevo este son, que conquista corazones Y con esta mi canción, se arma el vacío Y con esta mi canción, se arma el vacío Ay, me dicen el marido, porque tengo siete amores Ay, me dicen el marido, porque tengo siete amores Y mis amores son, las notas de mi canción Y mis amores son, las notas de mi canción Ay, 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 ay Y para Alex Palomino, el marido Oh, Dorita la más bonita Re, Rebeca del revento Sí, la hija de mi corazón Pa, la viola la más chivota Sol, Soledad la caderosa La, Laurita la más platita Sí, silvana de mi corazón Sí, silvana de mi corazón Y en Huánuco Luchito menor Música Música Dicen el marido, borracho y parrandero Porque llevo este son, que conquista corazones Y con esta mi canción, se arma el vacío Y con esta mi canción, se arma el vacío Ay, me dicen el marido, porque tengo siete amores Me dicen el marido, porque tengo siete amores Y mis amores son, las notas de mi canción Y mis amores son, las notas de mi canción Música Y seguimos avanzando Estudio Producciones Lenin Allá vamos Oh, Dorita la más bonita Re, Rebeca del revento Sí, milagritos de mi corazón Pa, la viola la más chivota Sol, soledad la caderosa La, la ahorita la más bajita Sí, silvana de mi corazón Sí, silvana de mi corazón Música Para las mujeres hermosas Cuidado, cuidado con el marido Ja, ja, ja Música 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 Música